Vamos al portal, camborito de Panamá, al niño a adorar que en un ranchito ha nacido ya. Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar que ha llegado la Navidad. Llevamos flauta, caja y tambor, guitarra abajo y un acordeón. El campesino alzará su voz en tierra adentro pa'l niño Dios. Vamos al portal, camborito de Panamá, al niño a adorar que en un ranchito ha nacido ya. Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está. Hay que festejar que ha llegado la Navidad. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Del seno del Padre bajaste humanado, del seno del Padre bajaste humanado. Deja ahí al materno, niñito, porque te veamos. Deja ahí al materno, niñito, porque te veamos. Dulce Jesús mío. Dulce Jesús mío.